Muy buenas noches a todos y a todas. Feliz 2021 en nombre de los que hacen posible DPS Televisión, ustedes los espectadores y yo. Gracias por acompañarnos en este año tan atípico, marcado por la pandemia del coronavirus COVID-19. Un saludo a todos los que nos veis ahora mismo a través del canal internacional de YouTube y también a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. ¿Qué tengo que decirles? Pues simplemente habéis hecho, los palmeros y palmeras, un ejercicio de responsabilidad desde la aplicación del estado de alarma el pasado 14 de marzo del 2020 que hemos dejado ya atrás. Por mi parte, quiero desearles todo lo mejor. Es muy importante lanzarles un mensaje de responsabilidad y sobre todo pedirles responsabilidad ante todo que extreméis las precauciones en este 2021. La pandemia no ha desaparecido, es muy importante que lo sepáis. El coronavirus sigue estando ahí presente y hasta que no nos vacunemos al menos el 70% de la población, como sabéis, no se podrá volver a la normalidad que ya conocíamos. Un 2020 que también ha estado marcado por el décimo aniversario de DPS Televisión, un programa especial que todos ustedes habéis podido seguir y que hemos recordado los mejores momentos de toda una década. Pero ahora estrenamos una década que está camino de ser el futuro de DPS Televisión que nos deparará. Hemos empezado también 2020 y desde la temporada anterior habíamos consolidado ya las retransmisiones en riguroso directo. Para nosotros DPS Televisión ha sido toda una prueba de fuego, pero hemos conseguido y consolidado estas retransmisiones y sobre todo para que Punta Llana y sobre todo todos los espectadores y puntallaneros que nos ven en todo el mundo, pues estuvieran más cerca que nunca de las celebraciones, tanto de Navidad, San Juan Bautista, Sagrado Corazón de Jesús y otras muchas retransmisiones que hemos hecho en directo. Para nosotros también, para todas las televisiones de todo el mundo y en particular los medios informativos y todos los medios de comunicación hemos estado todos ahí presentes, volcados en darles la mejor información, una información que esté fuera de los bulos, que esté lejos de las manipulaciones informativas. Siempre la veracidad ha sido nuestro compromiso en DPS Televisión. Les quiero desear todo lo mejor para este 2021. Así que sin más, cogemos la copa para brindar por todos ustedes y que tengáis buenos deseos para este 2021. Feliz Año Nuevo a todos y que se cumplan todos vuestros deseos. Y como no, ya saben, extremar todas las precauciones para evitar la propagación de la tercera ola que llegará, eso sí, de la mano de esta pandemia del COVID-19. Feliz Año Nuevo a todos.